Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy voy a comenzar una serie de capítulos que voy a dedicar a los engaños que nos hace el cerebro y cómo aprendiendo estos engaños lo podemos utilizar para nuestras producciones audiovisuales. El cine o la literatura o cualquier forma de expresión en la cual se narre una historia inventada o una ficción suele ser una mentira. Hay veces que se basa en historias reales o en leyendas y demás. Pueden tener una parte de razón o una parte de verdad o no, pero generalmente cuando vamos al cine, sacamos nuestra entrada, estamos pagando para que nos mientan. Claro, cosas que si por ejemplo un colega nos contase mientras tomamos una cerveza una mentira detrás de otra, seguramente no nos haría ninguna gracia, pero sin embargo al cine le otorgamos este privilegio y no solamente se lo otorgamos sino que encima le pagamos por ello. Pero es lo bonito del cine. Sabemos que esa persona que muere, no se ha muerto de verdad, el actor muere simplemente el personaje o vemos sangre y sabemos que es artificial. Pero estimula nuestro cerebro y nos hace pasar un rato agradable viendo esas cosas que sabemos que son mentira. Tan mentira como cuando... Ahora me acabo de acordar de una de las grandes mentiras del cine. Al decir la palabra mentir y hablar de películas, me acuerdo de esa escena maravillosa de Johnny Guitar cuando le dice, dime algo bonito y le contesta ella, claro, ¿qué deseas oír? Y le responde, miénteme, dime que me has estado esperando estos cinco años, que me quieres tanto como te quiero yo a ti y tal. Y es que a veces, especialmente si sabemos que nos están mintiendo, es bonito que nos cuenten cosas que no son así. Sin embargo, nuestro cerebro de forma inconsciente nos engaña a veces o nos hace tener una percepción distinta de la realidad que a veces nos lleva a que dos personas que han visto o que han vivido la misma experiencia, entre que una persona tiene una carga memética y la otra persona tiene otra carga memética, que lo han visto desde distinto ángulo y demás, pues ven cosas que son distintas, a veces incluso totalmente distintas. El otro día hablé de un efecto psicológico que se llama paridolia, que es cuando reconocemos un patrón que no es cierto. O sea, por ejemplo, cuando vemos una oveja que realmente es una nube. O sea, vemos una nube con forma de oveja, pero nos imaginamos que es una oveja. O comentaba que una cosa que viene muy bien es detectar un posible predador entre unas zarzas, por ejemplo. Y es mejor que nos equivocemos cien veces y nos pongamos alerta que fallar una. O sea, si hay un tigre entre la maleza y no lo vemos o no lo detectamos, pues lo más seguro es que se nos acabe merendando y nosotros pues digamos adiós. Bueno, seguramente no nos daría tiempo ni decir adiós. Pero este engaño es súper interesante analizarlo un poquito más en profundidad. Porque gracias a esto yo, por ejemplo, le he dado dos salidas a la paridolia. Una tecnológica y otra más artística. La paridolia se da en una zona del cerebro que se llama el giro fusiforme, que es una parte del lóbulo temporal. Esta parte del cerebro lo que hace, aunque siempre cuando digo estas cosas las digo un poco timorato, porque aparte de que yo no soy neurocientífico, el funcionamiento exacto del cerebro es un gran desconocido. Sin embargo, por lo que he leído y contrastando distintas fuentes, parece ser que esta zona del cerebro lo que hace es procesar distintas informaciones, como por ejemplo las que tienen que ver con las formas y los colores, y los reconocimientos de patrones, tanto visuales como sonoros. Por ejemplo, cuando escuchamos una voz y pensamos en la persona que dice esa voz, que dice esas palabras porque tiene esa voz. O vemos un objeto y reconocemos que es una taza, por ejemplo, o una mesa o un ordenador. O vemos una cara y reconocemos la persona a la que pertenece esa cara. O no. Vemos una cara entre la maleza y pensamos que es un tigre, y realmente no lo es. Pero bueno, esos patrones se procesan en esta zona del cerebro llamada giro fusiforme, que tiene dos áreas, como todo el cerebro. La parte izquierda y la parte derecha. Por ejemplo, en el reconocimiento de las caras, o en el reconocimiento de esos patrones visuales, es muy curioso cómo se procesa en el cerebro. El MIT, el Instituto Tecnológico de Machado-Suset, hizo un estudio en el que iba enseñándole a distintas personas montañas, que algunas tenían formas de cara, o cierto parecido con caras, y otras. Entonces, en el lado izquierdo, la señal que generaba el cerebro, o sea, el cerebro se comunica a las neuronas mediante una cosa que se llama sinapsis, que son impulsos electromagnéticos. Entonces, se puede medir la zona que está trabajando en cada momento del cerebro, dependiendo de los distintos estímulos que está recibiendo esa persona. Entonces, la parte izquierda del giro fusiforme de esas personas era más o menos constante a medida que iban viendo todas esas imágenes de montañas. No había una gran diferencia entre una y otra, y demás. Y, sin embargo, la derecha, la parte derecha del giro fusiforme, se activaba cuando parecía que había una cara. Es decir, la parte izquierda detecta, a grandes rasgos, unos patrones, y luego le dice a la parte izquierda ¿Este patrón que acabo de reconocer es realmente lo que parece ser que es o no? Y la parte derecha analiza con mayor frialdad y dice, pues mira, sí, ¿es una cara o no es una cara? O, coño, es una montaña, pero parece una cara. Y esta diferenciación entre la parte izquierda y la parte derecha también lleva a una serie de patologías asociadas. Por ejemplo, los fallos en la parte izquierda lo que hace es dificultar el uso de las palabras o el trabajar con las palabras, que incluso puede llegar a la parafasia. Hay distintos tipos de parafasias. Por ejemplo, la parafasia fonética, que es cuando cambiamos un fonema por otro generalmente parecidos. Pues, por ejemplo, la P y la B, que en ambos fonemas unimos los dos labios, y decimos, por ejemplo, Barcelona en lugar de Barcelona. Es decir, son pequeños errores que aunque luego hay gente que teniendo esta parafasia luego a la hora de escribir lo escribe bien. Simplemente a la hora de decir los fonemas pues los confunde. O confundir también palabras. Aquí se dividiría en dos. Estaría la parafasia semántica, que es el confundir palabras que estarían, digamos, dentro del mismo grupo. Que tienen un significado parecido o que estaría dentro de un conjunto un poco más global. Como, por ejemplo, sería decir sartén en lugar de olla, decir aguja en lugar de hilo, decir martillo en lugar de destornillador. Es decir, dentro de que forman parte de un conjunto, pues confundir términos. O la parafasia verbal, que sería cambiar palabras que no tienen nada de relación. O sea, decir una palabra en lugar de otra palabra que no tiene ni se parece fonéticamente ni su significado es ni siquiera parecido al de la palabra que quiere decir. O los circunloquios, que son... A todos nos ha pasado muchas veces. Si es en pequeña medida, pues no pasa nada. Cuando ya es muy grave, pues ya empieza a ser preocupante. Que es utilizar una definición en lugar del término que se quiere utilizar. Por ejemplo, eso que se utiliza para dar golpes a un clavo y clavarlo. En lugar de utilizar martillo. O el vehículo este grande donde nos montamos y nos vamos de una ciudad a otra. En lugar de decir el tren. Sería un circunloquio debido a que ha habido algún problema en el giro fusiforme. Perdón. A que ha habido algún problema en la parte izquierda del giro fusiforme. Y por otro lado, pues está que en la parte derecha los problemas son ya de reconocimiento de patrones. Incluso llegando a problemas graves como podría ser la prosopagnosia. La prosopagnosia es una disfunción en la que la persona que la sufre no reconoce las caras. O sea, puede reconocer, por ejemplo, el abrigo de su padre pero no reconoce la cara de su padre. Lo cual, pues, tiene que ser bastante complicado vivir así. Y que entronca con lo que decía antes que es esta zona del cerebro la que genera este efecto psicológico que es la paridolia. Y ahora, una vez explicado un poco esto, voy a explicar un par de cosas rapiditas para no extenderme demasiado de cómo se le puede sacar partido a esto. Yo me enteré de este estudio que había hecho el MIT cuando estaba programando un sistema de reconocimiento de imágenes por lotes en el que tenía que analizar miles de imágenes de una forma muy rápida. Entonces, como he explicado en muchas ocasiones, lo mejor siempre es recurrir a la ciencia. A ver, cómo reconoce nuestro cerebro los patrones, cómo reconoce las caras y demás. Al principio, intenté prototipar pensando, como suele ocurrir a cualquier programador, que es más fácil de lo que parece. Pruebas, te equivocas y entonces dices, hay que ser humilde y recurrir a la ciencia. ¿Cómo hace nuestro cerebro? Pues eso, la parte izquierda, la parte derecha del giro fusiforme. Vale, pues entonces, ¿cómo debo modularizar este programa? Bueno, pues ¿cómo lo hago yo? Cuando tengo que hacer reconocimiento de imágenes en lote, lo que hago es buscar patrones genéricos. Es decir, algo que parezca una cara, algo que parezca un cuerpo, y entonces los etiqueto como, bueno, esto lo hago así, pero ustedes pueden ser un poquito más correctos. Yo siempre los etiqueto como sospechosos. Y entonces, sospechoso de cara, sospechoso de cuerpo, sospechoso de estar en una casa, sospechoso de estar en el bosque, sospechoso de que haya un animal, sospechoso... Entonces, lo que hago es, con OpenCV, que es una biblioteca gráfica, que a cualquier persona que le interese el tema audiovisual debería conocer, o le recomiendo que lo conozca, analizo y veo los patrones. Entonces, si etiqueto una imagen como sospechoso de que hay un cuerpo ahí, luego cogerá otro programa, otro módulo, otro script, y analizará si realmente es o no es un cuerpo. Entonces, de esa manera, optimizo el trabajo hasta tal punto que puedes estar analizando una cantidad enorme de imágenes con unos recursos limitados, porque siempre son limitados. Entonces, analizas, etiquetas como que posiblemente hay ahí algo o no. Si no lo etiquetas como sospechoso de que hay un cuerpo, pues es que no hay un cuerpo. Y en caso de que pueda haber unos brazos, unas piernas, una cabeza y tal, pues entonces sí que ya lo etiquetas y luego será otro programa ya más específico en el que analice las figuras antropomorfas, el que decida o el que etiquete ya definitivamente si hay o no hay un cuerpo humano. Lo mismo con las caras, lo mismo con cualquier otra cosa. Y la otra cosa que viene muy bien, ya circunscribiéndonos al contenido del canal, que es el tema audiovisual, es cuando se hace una prosopopeya. La prosopopeya es, bueno, como se dice habitualmente, también de forma más coloquial, que sería la personificación, que es cuando otorgamos de características humanas a algo que no es humano. Por ejemplo, cuando decimos esta cama me invita a echar una siesta. No, la cama no te invita a echar una siesta. Sí, pues parece una cama en condiciones, parece cómoda, estás cansado, pues sí, te puede echar una siesta, pero realmente no te ha invitado. Entonces, esa figura literaria, en la que decimos que la cama, que es un objeto inanimado, hace algo de personas, como es invitar, se llama prosopopeya o personificación. En el mundo audiovisual se utiliza mucho, pues por ejemplo, animar una farola o animar un coche, como si el coche tuviera personalidad, hablase, tuviese decisiones propias y demás. Entonces, muchas veces, para hacerlo más amigable al espectador, lo que se hace es buscar la forma más antropomorfa posible. Es decir, por ejemplo, en el mundo de los coches, pues los faros serían los ojos, el capó sería la boca, el escudo donde de la marca podría ser la nariz, entonces se le da esa forma que nos recuerde siguiendo estos patrones a una cara humana y entonces ya, pues tenemos una excusa mejor, más creíble para que ese coche pueda hablar. Muchas gracias por haberme escuchado y les espero en próximos capítulos de Hacemos una webserie. ¡Gracias!